Un claro ejemplo es el camino que se inició en el 2003 en Venezuela y en nuestro país, a manos de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez, para los que pido también un aplauso porque son los nervios motores de todo esto, que empezaron a marcar el camino de la cooperación, intercambio en ese momento de combustible de hidrocarburo por tecnología y por industria y transferencia de tecnología argentina, como estamos haciendo en estas próximas horas con la televisión digital abierta con la República Bolivariana de Venezuela. La complementación de nuestros pueblos multiplicando por 100 el intercambio comercial. Este espejo entre Argentina y Venezuela, este espejo muestra a las claras cómo podría darse la misma situación en todos los países si profundizamos y entendemos cómo debemos avanzar en materia de términos de complementación industrial, de transferencia tecnológica y fundamentalmente en una política comercial abierta en el sentido de la conveniencia de nuestros pueblos y no de los grandes intereses concentrados. Allí está el éxito de haber podido cubrir con el 75% de la señal a los habitantes de la Argentina, en haber trabajado en función de los intereses del pueblo, intereses de la gente, del interés de la Presidenta permanente en que las comunicaciones, la información sea abierta, tenga acceso gratuito al 100% de la población y eso lo hemos logrado porque hemos trabajado defendiendo los intereses del Estado y no conciliando, acordando o negociando con las grandes corporaciones y monopolios mediáticos. Lo más frecuente ha sido durante mucho tiempo ver en televisión contenidos producidos fuera. Nuestros chicos saben mucho sobre hormigas, ornitorrincos, suricatas y cuánto animal haya sido exhibido en los documentales que hemos visto de formidable producción, sin duda, por las cadenas productoras de contenidos, por ejemplo, las ligadas a la BBC o las ligadas a las cadenas norteamericanas. Bueno, es hora de que en lugar de solamente ver hormigas, suricatas, ornitorrincos y cuanto animal haya en el planeta, veamos los rostros, las caras, las historias de nuestros propios pueblos. La tecnología lo garantiza, pero lo vamos a garantizar fundamentalmente, como dijo el Ministro De Vido, con la política. Queremos un país y una región con muchas voces, con muchos acentos, con muchas verdades, con muchas creencias, todas igual de respetables. Y a eso nos estamos dedicando. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces a mí me da risa, risa o lástima, no sé cómo decirlo, cuando vemos de esos grandes editoriales y de esos supuestos grandes sabedores de la verdad decir, este gobierno habla poco, los funcionarios hablan poco, nos dan conferencias de prensas eternas, no salen a hablar. ¿Saben por qué no salimos a hablar? Porque estamos trabajando, compañeros, estamos transformando la Argentina, trabajando por los 40 millones de argentinos. Gracias.